Buenas tardes, Maraterias Primas y Panadería Guadalupana Hoy vamos a hacer una lección de unas conchas Pero estas conchas las vamos a hacer de corazón Ya ven que les he dicho que ahorita nos mandan a hacer pan aquí Pues yo no trabajo en la panadería ahorita aquí Pero como ya se lo hago en los videos, todos vienen y me dicen Que si puedo hacerles yo este pan en el video Entonces pues si lo voy a hacer, pues de una vez lo aprovecho para hacer este video Nos dijeron que querían unas conchas, pero unas conchas de corazón Entonces vamos a hacer las conchas así, en forma de corazón Para las conchas ya tenemos aquí 2 kilos de harina Tenemos 750 gramos de azúcar Medio kilo de margarina 40 gramos de levadura en polvo Una pescachilla de sal Y un litro de huevo Es lo que va a llevar Recuerden que ahorita todavía le estamos poniendo el agua caliente Si se diga la revolví igual como ya vieron en un video Yo la revolví en lo que pesaba aquí esto Entonces como el agua está caliente Hace que la masa esté más rápido Entonces para que vean esa masa Esa patita duró 10 minutos en lo que pesamos todo esto Y dejamos aquí todo listo Entonces vamos aquí a empezar a hacer el A ponerle la levadura en la harina Ahorita estamos utilizando para hacer estas lecciones de panadería Estamos utilizando la este que es la margarina de la untadena Es la que estamos ahorita metiendo para este pan Anteriormente metíamos otra pero ahora estamos metiendo esta Para que se vean la unidad Es la untadena de la cremería americana Vamos a hacerle aquí una presita Vamos a ponerle azúcar Una pizcachilla de sal Y le vamos a poner el huevo Ahí aquí tenemos agua caliente Para este la acidos Para la agua que nos haga falta Ponerse aquí a la masa Como lleva mucho huevo No lleva mucha Mucha agua Vamos a deshacerle aquí la La azúcar Recuerde que si no le gusta mucho el huevo También puede rebajarle un poco de huevo Y aumentárselo Ya sea que si quiere Nosotros le ponemos agua Puede ponerle leche o agua Aquí nomás la deshacemos Y le vamos a poner la patita Viste como queda la patita muy elástica Por eso nosotros cuando queremos hacer una levadura madre La hacemos de esta manera Nomás que la dejamos fermentar más tiempo Por cierto ahorita si quisiéramos hacer una levadura madre En lugar de 10 minutos dejamos esta levadura una hora Y solita se hace como chicle Pero claro es con levadura no es No es la levadura madre que es normalmente con pura harina Vamos a hacer aquí una Vamos a hacer la margarina Vamos a hacer aquí la tomada de la harina Y aquí mismo vamos a ver ahorita Cuanta agua le vamos a poner Aquí tenemos nada más un cuarto de agua Esa agua caliente de la que nos sobró De la que hicimos la patita Vamos a darle de poquita Luego nos va a quedar muy suave la masa Vamos a darle de poquita También puede derretirle la margarina Antes de echarla para que este revuelva más rápido Se va a llevar casi el cuarto de agua Vamos a darle de poquita Vamos a poner la harina que raspamos ahorita Entonces recuerden que es un cuarto de agua Vamos a revolver aquí diez minutos Nada más diez minutos Y la dejamos como quede Bueno recuerden que nada más diez minutos Ya le dimos aquí diez minutos Para que vean como queda la masa Y así la dejamos como quede Esta la dejamos un poco más suavecita Que de costumbre la de concha Pero tomo si usted quiere Si usted quiere puede dejar este En lugar de un cuarto de agua Puede echarle nada más Medio cuarto Vamos a dejarla que repose unos diez minutos Y ahorita regresamos Para eso vamos a hacer aquí Para la pasta de la concha Vamos a hacer aquí nada más Medio kilo O sea sería medio kilo de manteca vegetal Medio kilo de azúcar Y es un kilo de harina Vamos aquí a revolverla Entonces como les digo Siempre para hacer estas pastas Ponlas uno Cualquier pan así de pasta a mano Aquí da más trabajo Porque se patina la pasta Y en el tablero de madera Pues se hace más rápido Porque se atora la La pasta se atora en la misma tabla Y le da una Que la haga uno más rápido Aparte de que se hace más rápido Se hace más Se talla menos tiempo Estos corazones Los vamos a hacer todos blancos Y los vamos a decorar con Con diamantina Entonces mira ya como ya quedó la pasta Ya dejamos que la masa reposara Los diez minutos Vamos a Vamos a hacer este A pesada Para hacer el pan Y dice como que recuerden que con la agua caliente Aparentemente se ve la masa que está abajito Pero la masa ya está bien Ya viene inflando bien rápido Estas las vamos a pesar de 300 gramos Porque como hay que hacerlas con el molde Se les va a quitar un pedazo de la orilla Aquí hay una que una que otra que se fue más chiquita Aquí la pegamos Para no dejar ya ni un pedacito aquí de la masa Este lo dejamos aquí por el lado Voy a botar una charola 1, 4, 8, 12 Esto lo vamos a meter de 12 piezas nada más Porque vamos a utilizar el tamaño de este molde Vamos a partir las primeras aquí en el tablero Ya si queremos hacer El corazón más chiquito Como les digo Hay moldes más chicos Pero aquí lo vamos a hacer de este tamaño Esto lo llamamos partir Por eso más o menos lo tratamos de partir de aquí Para que quede a la mitad Para no estar emparejando Entonces aquí le ponemos un poquito De ahí la arriba del gas A las bolas A las bolas Como para hacer el corazón Tiene lo que hace la bola más Este, extender la colcha más grande O sea nada más se extiende El tamaño viene El tamaño viene siendo el mismo Hay que untar las bolas de manteca de arriba El tamaño viene siendo el tamaño de este tamaño Vamos a empezar a tapar Nos armamos aquí un pollo de lladina Y aquí le damos otra tallada Nosotros aquí en la padrea le llamamos otra calentada A la pasta Para hacerla tantito Otra vez más suavecita Entonces aquí vamos a agarrar el tamaño de la De la concha más o menos Aquí le damos otra tallada Vamos, aquí le tanteamos Vemos como queda De ese tamaño que queda Entonces aquí además vamos a tapar la La concha Aquí le vamos a hacer el tamaño nada más Para agarrar el Cómo vamos a sacar aquí la concha Del corazón así lo vamos a hacer todo el pan ya aquí el de este el cabalógrafo nos va a ayudar a sacarle los cortes del corazón de lo que yo las tapo todas hay que recordar que quede aquí la bola que no quede como aquí muy muy junta aquí no le hace que le quede la orillita porque como se va a poner el molde no va a poner el pasto en el trastito nada más para medirle aquí si queda de ese tamaño le damos un poquito más ahora sí aquí hay que medir siempre la distancia de una y otra y aquí no vale y emparejar cuando ya acabamos de hacer cuando tapamos ya todas las tablas vamos a ver vamos a ver para que vea como aquí en la panadería como trabaja uno cuando tapa uno la cocha o sea todos los panaderos por lo regular casi tenemos el mismo paso bueno hay unos que acaban todavía más rápido que uno entonces si quedan todas quedan de este tamaño ya más le quita uno aquí las partes sin maltratar el pan como aquí este que quedó tantito afuera este entonces aquí le da uno por eso antes de antes de sellarlo lo está midiendo uno para que no salga como cachuchas tapadas de un lado este es el pretensiólogo de todo este pan que uno está impuesto a tapar por así la concha y se va uno bien recio tapa uno así quedan los corazones imagínense aquí son nomás seis charolas para hacer uno un carro de 36 charolas y luego si es nomás entre dos panaderos y las tiene uno que hacer y las tiene uno que hacer porque cuando entro a trabajar en la panadería le dicen un pan de tanto pan de este y lo tiene uno que hacer entonces ahí así quedan ahora como les dije que hace uno de toda esta pedacería que le queda uno hace uno de aquí este el todo el todo este 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 esta este que quedó de los recortes le llamamos recortes entonces aquí que vamos a hacer para que vea como se hace en la panadería hace uno de las cosas aquí le vamos a poner una pizcachilla de carbonato fíjense como se trabaja vamos a ponerle 20 gramos de royal vamos a ponerle 20 gramos de royal vamos a ponerle un puñito de canela este ya lo hacemos nosotros aquí a tanteo entonces un puñito de canela y le ponemos una pizcachilla aquí de levadura nada más por aquí vamos a revolverla mira este ya son como le dije son improvisaciones que hacemos para que vea que cuando le sobra masa puede hacer otro par de ahí mismo aquí vemos que esta media durita le vamos a poner agarrar un pedacito de manteca a este ya no se le echa agua porque con la pasta se endurece con la pasta se endurece aquí no más aquí no más tratamos que no se vea pinta la masa y ahora vamos a dejar ahí así esta la vamos a pizar de 200 gramos con esta harina con esta harina la vamos a pizar la harina que queda aquí en las en las en las orillas 3 ahora vamos a partirla por 4 a lo mejor no se le hacen un poquito a largos estos videos pero esta es la forma de que de que aprendan bueno los que no saben hacer pan en la padaria pueden uno hacer las cosas y aquí vamos a hacer las empanadas y aquí vamos a hacer las empanadas ya más unas empanadas y más 1 Esta semanal va a ser de crema. Esta no debe de poner hasta arriba la tapa, sino debe de quedar uno o dos dedos antes de llegar a la otra orilla, a la otra punta. Este golpe es para que no se salga cuando uno la va a despegar o que la va a hacer uno de pulgada, según la quiera uno. Entonces así la sella uno. Entonces vamos a hacer la que sea de pulgada. Esto aquí lo hace uno rápido porque luego si la pasta se reseca tantito y ya no se pega. Hay que clavar a ir bien los dedos. Vamos a ponerla de 12 piezas para 15. Gracias. Entonces así vamos a hacerlas ya toda la lista Ahí esta empanada va a ir untado con huevo Ahora que ya está el pan Vamos a prender el horno Recuerden que para que el pan salga o no salga Como este es para hacer el corazón Que no salga muy reventado Tenemos que meterlo un poco Fallo Nosotros le llamamos fallo Que el pan no esté muy inflado Entonces ese es el horno Porque si lo dejamos inflar Va a reventar mucho la pasta Y entonces se borra la figura del corazón Vamos a prender el horno Lo vamos a dejar que llegue a 200 gramos Vamos a dejar que llegue a 200 gramos Y ahorita regresamos Bueno la gente ya va a 400 Vamos a apagarlo para meter este pan Vamos a meterlo para el horno Vamos a meterlo para el horno Vamos a meterlo para el horno El pan muy seco Entonces fíjense como va a entrar De que tamaño van a entrar estos Como les digo Debemos dejar que la pasta no reviente Porque si la dejamos que se reviente Ya no se acomoda Ya si queremos que el pan salga más grande Sale más grande Pero con la pasta ya reventada Ya no saldría la pasta lisa Ahí así lo único que pasa es que como son Se van este más Más charrulas Haciéndolo un poco de un tamaño Ya estamos seguros a ponerlos de 16 a 20 piezas Luego salieron un maceré Que son más charrulas Pero no es que sean más charrulas Eso es un restillo que sobrado Se venga como está reventada la pasta Estas son las separadas Ahorita les pido porque le echamos el royal y el carbonato Cuando se le echa el royal y el carbonato Es para el... ¿Cómo se llama? Porque este pan lo va a reposar Este va... Acaba uno de hacer Y lo va a meter uno casi luego Luego A ver si le pone el royal O el polvo para hornear La quita levadura Y el carbonato es para que agarre el color más pronto Vamos a ver cuánto dura dentro Y ahorita regresamos Ya está el pan Vamos a sacarlo del horno Duró 20 minutos a... A 200 grados Que vean cómo salieron las empanadas Ustedes se pegan por el huevo Ustedes se pegan por el huevo Cómo está la empanada de abajo Cómo está de arriba Acá vamos a ponerlas aquí ahorita Para que vean que puede uno hacer pan Del... Del mismo pan que hace uno Puede uno hacer más pan Aquí en la panadería No este... Hace uno mucha... Este tiene que salir blanco Porque así lo tenemos que sacar Y aquí abajo vemos Cuando ya está el pan No lo agarramos con la mano Porque está... Está la pasta Cuando la saco Uno se le pega uno de los dedos Y quema muy feo Es para que vean Cómo tiene que salir ese pan Es todo lo tenemos Que tiene que salir blanco Y que no salga muy reventada la pasta Y que no salga ya serían los corazones a lo mejor si le alcanza a ver la forma entonces fíjate como la pasta está blanca no la dejamos que salga muy 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 molena vamos para que vean como salió el pan ahora ahorita lo vamos a arreglar este tiene que salir el pan blanco porque hay que arreglarlo con diamantina comestible o sea tenemos ahorita ahí diamantina de la comestible que se utiliza en las pastelerías entonces vamos a arreglarlo para que vean como lo vamos a arreglar todo lo vamos a arreglar de diferentes colores la diamantina es esta la diamantina si la ve es diamantina comestible es la que se utiliza en las pastelerías o aquí dentro de la panadería entonces es lo que le vamos a poner ahorita a este pan este lo vamos a arreglar así tiene que se le tiene que poner aquí al pan que esté la la pasta caliente para que se le pegue aquí esto va a ser ahorita lo tardado todo lo vamos a arreglar de esta manera a lo mejor nos entretenemos ahorita tantito pero lo vamos a arreglar todo así o sea va a ir aquí con diferentes colores de la diamantina pues esta sería otra lección más de materias primas y para la herida guadalopana unos corazones ahora para una ahora para el día de el día de la amistad el son los mandan mandan hacer estos panes que vienen siendo en forma de las semas de la concha en forma de corazón pero los decoramos de esta manera que se vea el que se vea el brillo que se vea el brillo porque por eso tiene que ser la concha o sea la tenemos que dejar de de blanca para ponerle la diamantina ya la diamantina hace que si se hace uno de lejos se ve el brillo de la de la diamantina pues espero que les haya gustado y esta sería otra lección más de materias primas y panería guadalopana unos unos corazones de la de la concha un pan tradicional mexicano hecho a mano nos vemos para la próxima y no se les olvide un like